... Buen día, sí, la verdad que sí, que muy triste porque nosotros perdimos todo por un vecino que prendió fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prendió fuego en un basural, tenía al lado la casa y cuando menos se descuidó, se prendió, tenía una pieza de madera y ahí prendió todo fuego mi casa. Cuando decí que no estábamos, nosotros no tuvimos pérdida de criatura, nosotros mismos, pero cuando vinimos ya estaba todo consumido. Según lo que me dijeron los vecinos y él mismo vino llorando, diciéndome a mí que fue un descuido de él, de que prendió fuego y que se había consumido todo. Llamaron todo, pero no pudieron hacer más nada. Acá yo vivo con cuatro de mis hijos, más ella, con mis dos nietitas, mi marido y yo, somos una familia más o menos grande. Perdieron todo ello, su ropa, documentos, todo perdimos. O sea, no quedó nada. Nada, completamente nada. Nosotros ahora teníamos una ayuda, pero de los vecinos, más que nada, de un club donde juega mi bebé, que ellos nos donaron cosas. Hicieron rifas, hicieron un amistoso de fútbol y ahí recaudaron plata y ahí es donde, digamos... ¿Cómo se llama el club? ¿Agradezcanle? Sí, le agradecemos muchísimo al Club Iparraguirre, Defensores, Malvinas, porque son tres clubes y gracias a ellos hoy podemos estar construyendo en un pedazo de terreno que nos dieron. Estamos reconstruyendo con la platita esa, compramos, nos ayudó para empezar a levantar de cero porque no tenemos nada. Eso, ¿qué necesitan? Vamos a lo más importante. Hay mucha gente de mucha bondad que nosotros tenemos en todo el noroeste del Gran Buenos Aires. ¿Qué es lo que necesitarían? Y bueno, la heladera, o sea, primordialmente es levantar la casa, por lo menos para estar, porque ahora donde estamos, o sea, tiramos todo, quedó a punto de derrumbar una pieza, pero las donaciones que nos dan la gente las metemos ahí ahora con estos días que llovió. Nosotros estamos quedándonos ahí con las nenas tirando colchones en el piso, todo, porque tratamos de no tirar una pieza para guardar las cosas porque no tenemos dónde estar. O sea, lo que necesitarían sería, ropita, calzado para niñas, ¿cuánto tiene esta niña? Dos años. ¿Y la otra? Ella tiene nueve. Y bueno, y todo lo que sea, digamos, camas, colchones, sábanas, todo lo que sea. Sí, sí, es como para tenerlos refugiados, o sea, tener bien algo como para tenerlos refugiados y que tengan ropita y esas cosas, ¿viste? Gracias a Dios eso la realizó mucha gente y nos trajo ropita. Recordame un teléfono, así lo decimos en cámara. 02-320-48-7206 16-28-6206 ¿Eh? ¿HAN puntada? ¿Qué? ¿ coisa la gente que l zombjunta? Es incubador, así lo decimos y lo decimos en Education Watch ¿De acuerdo? ¿Por qué sabes? ¿Por qué?